A la 1 y 27 de la tarde finalizaba el sorteo extraordinario de la Navidad, que ha batido el récord en cantar el primer premio más tardío de la historia. Justo a la 1 y 17 salía el premio Gordo, 88.008 con 4 millones de euros vendido en otras partes del territorio nacional, en Sevilla capital además de en la provincia, en localidades como Écija, Marina del Alcor, San Juan, Monte Quinto y Dos Hermanas, en Jaén, en Cádiz, en Jerez de la Frontera y en Málaga. También el segundo premio batía este récord de premio más tardío a la 1 y 3 minutos con el número 58.303. El segundo premio ha tocado también en Andalucía, concretamente en Zahara de los Atunes, Cádiz y en el ejido Almería. Por otro lado, Andalucía ha repartido varios premios. Sevilla ha vendido un tercer quinto premio en Dos Hermanas, Sevilla, uno de los dos cuartos premios también en la provincia de Sevilla, concretamente en La Lusiana y un segundo quinto premio en San Fernando, Cádiz. También en otras zonas de la geografía andaluza se han dado varios premios como Marbella, Málaga Capital, Cádiz o Jerez de la Frontera. El Pleno Ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha aprobado una modificación presupuestaria de 304.910 euros en la gerencia de urbanismo, para reforzar económicamente las partidas ya previstas para mejoras urbanísticas en las vías como las de Murillo, Alcalde Manuel del Valle, Tarsis, Ronda del Tamarguillo o Virgen de Luján. Un punto del orden del día, aprobado con el apoyo del Partido Popular y la abstención del resto de grupos. Por otro lado, se aprueba por unanimidad el proyecto de remodelación urbanística del Paseo de la O y su conexión con la calle Betis. Tras su visto bueno en el seno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado así el proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación superior a los 900.000 euros, 486.000 euros, de los cuales son aportados por la Junta de Andalucía. Igualmente, el Pleno ha aprobado también por unanimidad el documento definitivo del catálogo confeccionado para proteger las placas cerámicas de Olavide y las lápidas de Cervantes que quedan en la ciudad. Se trata de una relación detallada y una identificación precisa de todos estos elementos, reuniéndolos en un catálogo para inventariarlos y dotarlos de la debida protección patrimonial. Tras el correspondiente periodo de inscripción, Tucson ha publicado el listado definitivo de admisiones en el grupo correspondiente a personas con diversidad funcional, con un total de 19 aspirantes, y el listado definitivo de admisión en el grupo de selección externa, con 1.731 personas, con lo que habrían sido definitivamente admitidas en el proceso selectivo las 1.750 personas que habían inscrito inicialmente en el mismo. Las bases de la convocatoria determinan que las plazas de esta bolsa de empleo, con 250 puestos, serán cubiertas por concurso o posición, en turno restringido entre el personal de la empresa. Sin embargo, las plazas no cubiertas por este procedimiento lo serán por concurso o posición en turno libre, que podrán incluir una prueba práctica por un tiempo no superior a tres meses. Una bolsa de empleo que deriva de que actualmente apenas restan 42 o 43 miembros de la Bolsa de Empleo de 2022, pendientes de ser plenamente incorporados a la plantilla consolidada de Tucson, por lo que se hace necesario crear una nueva bolsa para atender a las necesidades del personal. Se trata, según la asociación, de una de las mayores convocatorias de bolsa de empleo promovidas en los últimos años por la empresa municipal. La Diputación de Sevilla ha acogido la reunión entre el presidente provincial Javier Fernández y las personas responsables de 15 asociaciones y mancomunidades sevillanas, cuyos proyectos con incidencia en el desarrollo socioeconómico de la provincia han sido seleccionados para contar con la colaboración financiera de la institución a través de su área de concertación. Es una línea de subvenciones anuales que sacamos año tras año para favorecer el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia. Estamos enormemente orgullosos porque tenemos un tejido asociativo fuerte en el que creemos y en el que queremos estar siempre colaborando junto a ellos y trabajando por el empleo, por el emprendimiento. Han venido de muchos sectores, de agricultores, ganaderos, centros formativos, emprendedores jóvenes, mujeres rurales. En el encuentro, algunos de los beneficiarios de esta subvención han explicado cuál será el proyecto que llevarán a cabo. Este proyecto para nosotros es muy interesante porque le vamos a dar una visibilidad digital a todas las empresas de nuestro pueblo. Pues mira, lo vamos a hacer con pantallas grandes digitales por todo el pueblo y bueno, que queremos que todo el mundo conozca nuestros sectores más relevantes. Este encuentro tiene como objetivo que la Diputación y las personas interlocutoras del tejido asociativo y mancomunidades de la provincia puedan dialogar e intercambiar opiniones sobre la relevancia de las políticas de concertación público-privadas y su trascendencia para la provincia en materia de innovación, emprendimiento y cohesión. La Junta de Gobierno de la Diputación ha dado luz verde a la concesión de subvenciones en varias de sus líneas de cohesión social e igualdad destinadas a los municipios. La finalidad es servir de instrumento para garantizar los principios de solidaridad, igualdad y equilibrio intermunicipal que asegure la prestación integral en el territorio. En cuanto a la línea 6, el programa de promoción de la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual abunda en el favorecimiento de la inserción sociolaboral de estas personas a través de prácticas becadas en instalaciones municipales de los ayuntamientos. Los objetivos de este programa es la igualdad de oportunidades y compensar las desventajas derivadas de esta discapacidad. Para esta línea de subvención, dotada con 249.000 euros, un total de 71 ayuntamientos podrán becar a 132 personas. Por otra parte, la línea 7 tiene como objetivo la concesión de ayudas económicas para la puesta en marcha de actuaciones para la promoción del envejecimiento activo y estilos de vida saludables para las personas mayores. Una línea dotada con 167.000 euros, en la que se beneficiarán 57 entidades locales. Por último, 17 entidades sin ánimo de lucro obtendrán más de 218.000 euros para desarrollar proyectos presentados en la línea de proyectos de atención social a colectivos vulnerables. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre de 2022 en el puerto de Málaga, cuando se detuvo a uno de los acusados, a los mandos de un camión en el que se transportaba el contenedor cargado con piñas y 368 kilos de cocaína oculto en el fondo. El camión iría bajo la vigilancia de otros tres inculpados que circulaban en un Audi A6. Al día siguiente, la organización habría enganchado el remolque con el mencionado contenedor a otro camión diferente, que habría partido conducido por otro más de los acusados, de nuevo bajo la vigilancia de tres de los mismos que viajaban en un turismo modelo Audi A6. Este otro camión habría recalado en una nave del polígono Novo Park de Carrión de los Céspedes. El dispositivo policial se saldó con el arresto de los tres acusados que ejercían labores de vigilancia y los cuatro inculpados que se habían hecho cargo del contenedor con la droga, según el Ministerio Público. Los presuntos autores utilizaron un vehículo familiar previamente sustraído para realizar un alunizaje en la estación de servicio de un centro comercial de la localidad de San Juan de Aznalfarache, sustrayendo del interior las cajas registradoras y todo el dinero contenido en ella. En su huida en dirección a Mairena del Aljarafe, trataron de atracar otra gasolinera con un arma corta tipo pistola, amenazando a la dependienta para que les abriera la puerta, mientras trataban de romper el cristal con un extintor sustraído en el centro comercial. Al ver frustrado su propósito, decidieron huir en busca de otro objetivo, desplazándose hasta una tercera estación de servicio ubicada en el núcleo urbano de dicha localidad, logrando ahora entrar en el interior de esta, donde se encontraban dos empleados trabajando. Con extrema violencia, amenazaron con la citada arma a los dependientes y vaciaron además el contenido de un extintor contra uno de ellos, obteniendo como botín todo el dinero que contenía la caja registradora y cajetillas de tabaco. La Fiscalía hispalense ha abierto diligencias por la denuncia formulada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Facali, a cuenta de los bulos de índoles racistas que circularon en las redes sociales respecto al caso de Álvaro Prieto. El joven cordobés de 18 años de edad falleció el pasado 12 de octubre electrocutado al tocar la catenaria ferroviaria en la zona de talleres de la estación sevillana de Santa Justa. La Fiscalía de Sevilla ha confirmado la apertura de actuaciones a cuenta de la denuncia interpuesta por Facali, que reclama no consentir que los agitadores del antigitanismo aprovechen el foco mediático para criminalizar a todo un pueblo sin prueba alguna. Facali presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en la que recopilaba los distintos mensajes con bulos e informaciones no contrastadas relacionadas con la desaparición del joven. En muchos de esos mensajes se apuntaba a un posible homicidio a manos de un grupo de personas de etnia gitanas, después de que Álvaro se hubiera relacionado con una chica esa noche que vino de fiesta a Sevilla. Todo eran bulos, como otros tantos, que se difundieron durante esos cuatro largos días en las redes sociales, tiempo en el que el caso acaparó una gran expectación mediática y llenó muchas horas de programas y tertulias televisivas. En ese sentido, la asociación ha manifestado tajantemente su condena ante los bulos difundidos sobre la muerte de Álvaro Prieto en las diferentes redes sociales. Un grupo de 100 personas anónimas son las que suscriben el llamamiento con una sola coincidencia, la preocupación por la situación actual de la democracia y el compromiso por preservarla. En representación del conjunto de 100 ciudadanos está Antonio Rodríguez Torrijos, que ha explicado que estos sevillanos representan la diversidad cultural, la pluralidad política y la diversidad de género. Hay personas académicos, catedráticos, representantes, periodistas, mujeres, sindicalistas, trabajadores, jornaleros, amas de casa, representantes vecinales. Entre esas 100 personas es una fotografía de esa diversidad y de ese compromiso. Todos ellos han hecho un llamamiento por la democracia, que consideran que está grabamiento amenazada. Rodrigo ha puesto ejemplos para explicar esta afirmación. Desde los llamamientos obscenos a fusilar a 26 millones de españoles, hasta que hay que colgar a un presidente por los pies. El laufare, el papel de ciertos sectores de la judicatura, de las fuerzas armadas, de ciertas instituciones, la mentira como una estrategia en la comunicación, la pérdida del pluralismo y de la objetividad en muchos medios de opinión pública, están poniendo en cuestión los valores democráticos y la propia democracia. El llamamiento se encuentra en una plataforma titulada Petición.es, en la que ya hay cerca de 600 personas que han suscrito el compromiso. Tendrá una segunda fase en la que se recogerán firmas y se darán charlas, además de hacer una campaña para convocar una concentración el día 25 de enero en la Plaza Nueva a favor de la democracia. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha asegurado que la inversión realizada por la Agencia Digital de Andalucía ha destinado asistentes virtuales para la atención a la ciudadanía, analítica de datos, conversor a lenguaje claro, soporte a la toma de decisiones estratégicas utilizando analítica avanzada de datos, tecnologías Big Data y técnicas de inteligencia artificial y automatización inteligente de procesos. Creo que se abre una ventana de oportunidades, yo así lo considero en materia de inteligencia artificial, toda revolución industrial conlleva riesgos y conlleva discusiones, temores, pero ¿cómo nos vamos a quedar atrás de esta revolución? Creo que desde la Junta de Andalucía intentamos poner nuestro granito de arena, especialmente a través de la Agencia Digital de Andalucía, y llevamos años ya preparándonos para que Andalucía pueda ser líder y referente en materia de inteligencia artificial. Actualmente, la Agencia Digital de Andalucía, que tengo el honor de presidir, ha destinado ya más de 36 millones de euros de nuestro presupuesto, el presupuesto de todos los andaluces. Algunos ejemplos de ellos son el sistema predictivo inteligente para la creación de itinerarios educativos personalizados al alumnado, los chatbots o asistentes virtuales, la textualización de vídeos, la predicción de viajeros, la predicción de agua embalsada, el ámbito sanitario, la generación de pacientes sintéticos, el análisis de imagen radiológica para asistir en el cribado de cáncer de mamá y la optimización de la lista de espera quirúrgica. Además, ha indicado que ya están en marcha proyectos de logística portuaria en el puerto de Algeciras, de movilidad o incluso para la inmersión del espectador en programas de Canal Sur Televisión. La campaña se ha extendido a lo largo de toda Andalucía visitando un total de 45 municipios de la provincia, con el objetivo de concienciar sobre la importancia del reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como difundir las ventajas medioambientales, sociales y económicas de la correcta gestión de estos residuos en todo el territorio andaluz. Dona Vida al Planeta está promovida por RAE Andalucía e impulsada por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegada de Sostenibilidad Inmaculada Gallardo, ha acudido a la clausura. Quiero que sepáis la importancia que tiene este tipo de iniciativas. ¿Por qué tiene importancia? Siempre escuchamos hablar de los grandes problemas ambientales, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de hábitat, pero hay otro grave problema ambiental, que es el uso no sostenible de los recursos naturales. La tierra es limitada, tiene su límite en recursos, entonces tenemos que fomentar la reutilización de los recursos naturales. En su cuarta edición, esta campaña ha ampliado aún más su presencia en toda Andalucía, con puntos y rutas informativas en 381 municipios, incluyendo todas las localidades firmantes del Convenio Marco sobre Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que cuentan con más de 4.000 habitantes. La campaña que se ha realizado a pie de calle ha supuesto un alcance de 7,6 millones de personas, el 91,5% de la población andaluza. Desde el muelle de armamento del puerto de Sevilla ha zarpado la estructura de una subestación eléctrica fabricada por TKD en el polígono industrial de Astilleros. La pieza, que formará parte de un parque óhélico marino localizado en la costa de Virginia, alcanza unas dimensiones de 25 metros de alto y 65 metros de largo y supera en peso las 2.300 toneladas. En una compleja operativa, la gran estructura ha cruzado con éxito la exclusa Puerta del Mar. Desde allí, la subestación navegará a bordo de una barcaza propulsada por un remolcador a través del estuario del Guadalquivir hacia el puerto danés de Alborg. El destino final de la estructura será un parque óhélico marino situado a 24 millas mar adentro en la costa atlántica de Estados Unidos. La actuación supone un hito para el puerto sevillano, ya que consolida su potencial como centro industrial metalmecánico especializado en la fabricación de grandes estructuras y afianza su posición como centro estratégico de Andalucía para la carga de proyectos. La Asociación de Amigos del Alamello ha hecho entrega de los primeros lotes de juguetes nuevos y reciclados que varias entidades colaboradoras repartirán en los próximos días a familias vulnerables o en situación de precariedad de Sevilla y los municipios aledaños para que los niños tengan regalos en casa el próximo 6 de enero. La asociación espera superar en esta campaña la cifra de 3.569 niños beneficiarios que se alcanzó la pasada Navidad en la que se repartieron 16.293 juguetes. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha asistido en el cortijo del Alamello a la entrega de esos primeros lotes de juguetes. Se hace no en el mes de diciembre sino durante todo el año para que este parque tenga actividad, para que este parque sea realmente un pulmón necesario en la ciudad de Sevilla. Tras recorrer la nave y saludar a los voluntarios de la asociación y a la plantilla laboral que atiende el parque metropolitano, la consejera ha sido testigo del acto de entrega de los primeros juguetes a las entidades que colaboran cada año en esta campaña distribuyendo los regalos entre las familias necesitadas. Entre esos colectivos figuran asociaciones ciudadanas de diferentes perfiles. La consejera ha querido agradecer su trabajo a todas estas entidades e igualmente a aquellas otras que donan juguetes cuando llegando el mes de diciembre se intensifica la campaña de recogida. El rector de la Universidad Pablo de la Vide, Francisco Oliva, ha valorado ante los medios la incorporación de este inmueble como sede de dicha institución. Lo tiene todo para que podamos empezar a realizar aquí nuestra actividad, que es una actividad que tiene que ser ante todo académica, somos una universidad, una universidad también cultural, social y de internacionalización. Me gustaría decirte, alcalde, que queremos, nosotros tenemos un centro universitario internacional en el que cada año tenemos aproximadamente 700 estudiantes que vienen de Estados Unidos, de Canadá y de Japón y que queremos traerlo aquí. El alcalde de Sevilla también valoró esta cesión del ayuntamiento. Tenemos el reto de retener todo ese talento que tenemos en Sevilla, de rescatar mucho talento que se nos ha ido por falta de oportunidades y de atraer mucho talento que esta ciudad se puede permitir el lujo de atraer gracias a la calidad de vida y a otras muchas cosas que ofrece. Yo espero que este centro también, este nuevo espacio de la Pablo Olavide sirva también para que esos objetivos comunes que tenemos que tener en la ciudad de Sevilla y la Pablo Olavide se hagan también realidad pronto y entre todos, Pablo Olavide, equipo de gobierno, sigamos mejorando día a día nuestra sociedad, sigamos mejorando día a día esta gran ciudad que es la ciudad de Sevilla. Este edificio de la Exposición Iberoamericana de 1929 contribuirá al desarrollo universitario de Sevilla gracias a la firma de esta ciudad. Esta nueva zona abarca una superficie de 500 metros cuadrados y que daba acceso en origen a la parte superior de la IMA-Cabea, sector del graderío destinado a miembros de la orden encuestre, que permitirá al visitante contemplar la altura original de los pasillos interiores del edificio, enriqueciendo así la interpretación del espacio cultural. Para la adecuación a la visita, el consejero de Turismo Arturo Bernal ha explicado que se ha llevado a cabo durante un periodo de tres meses una serie de actuaciones para la regulación del terreno, el remozado de las barandillas metálicas, así como la colocación de nuevos paneles informativos. En este punto en el que se evidencia esta sección en bóveda que es la única que queda en el conjunto, que ha estado cerrada durante más de diez años y que supone además también una actuación no solamente sobre el firme, sobre el piso, sino también en diferentes miradores que han sido tratados con unas barandillas metálicas y que suponen, como digo, miradores a todo el conjunto. Esta imagen panorámica permite al visitante imaginar in situ la grandiosidad del edificio original, cuyo diseño estuvo basado en el Coliseo de Roma. La panorámica elaborada por el arqueológico e investigador de la Universidad de Sevilla, Alejandro Jiménez, está dentro del proyecto Munera, anfiteatro romanos de la Bética. En el marco de este proyecto se han llevado a cabo los estudios geofísicos que arrojan serios indicios de la existencia del circo de la ciudad de Itálica. El alumnado y profesionales de los 14 Centros Específicos de Educación Especial de la provincia han expuesto sus trabajos navideños en la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, una iniciativa de la delegación que nace con el objetivo de difundir a la ciudadanía el trabajo que se desarrolla en los Centros Específicos de Educación Especial de Sevilla. Les ha servido a ellos también de aliciente, de ver que contamos con ellos, que este alumnado, estas niñas, estos niños, para nosotros son fundamentales. Son fundamentales y así lo han querido dejar claro desde la delegación. Estos Centros de Educación Especial han tenido tradicionalmente una organización alejada y diferenciada de los centros ordinarios, algo que está cambiando en los últimos años, ya que están experimentando una transformación con el objetivo claro de integrarse en una escuela inclusiva donde la atención educativa y sus recursos formen parte de la red de centros docentes al objeto de compartir recursos y experiencias. El delegado ha explicado que con esta iniciativa se le da protagonismo a aquellos que normalmente lo tienen menos. Con esta exposición tan especial han celebrado la Navidad en la delegación. El Mapping Navideño de Sevilla se ha estrenado este miércoles en un pase inicial en el que los asistentes han podido vivir la fiesta del espectáculo con el río Guadalquivir como protagonista con el trabajo de Acción a Cultura, evocando algunos pasajes de los vividos durante la Expo 92 con el espectáculo del lago. Como curiosidad casi al final se cuela una imagen de Curro, la mítica mascota de la Expo, un flashback de una exposición que marcó un antes y un después para la capital hispalense. El alcalde de Sevilla José Luis Sanz ha destacado el río Guadalquivir como protagonista de una Navidad muy completa, un espectáculo que podrá seguir viéndose en el Muelle de la Sal desde este miércoles 20 de diciembre hasta el 4 de enero, exceptuando el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. A cada sesión pueden acceder 4.638 personas asegurando el alcalde que es un espectáculo que causa impresión ampliando el eje de la Navidad llegando hasta el río. Una experiencia en la que se une el agua del río con el material audiovisual para conocer la historia de Esperanza, una niña sevillana, además de descubrir la ciudad oculta donde los Reyes Magos de Oriente desembarcarán con regalos para todos los niños de Sevilla. Gracias. Gracias. La Film Symphony Orchestra regresa a Sevilla en diciembre con su nueva gira Genco, un homenaje a las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. La Popular Orquesta llega a Fibes el próximo viernes 22 de diciembre con el primero de sus conciertos de esta nueva gira en la capital hispalense. Genco está inspirada en la valentía y en el cambio interior de grandes personajes protagonistas de películas como 007 Skyfall, Mulan, Indiana Jones y el Templo Maldito, La Roca, El Padrino, Harry Potter o Pocahontas. La Film Symphony Orchestra ha brindado más de 350 conciertos para cerca de 600.000 personas durante sus 11 años de trayectorias. Estas cifras aumentarán con esta nueva gira que contará con más de 50 conciertos y recorrerá más de 25 localidades. Las piezas interpretadas por esta maravillosa orquesta nos traportarán a un mundo de fantasía, aventura, drama, ilusión y superación. Con esta nueva propuesta el público podrá ver sobre el escenario una puesta en escena única con un repertorio conformado por los mejores temas musicales del séptimo año. La periodista Marina Bernal ha presentado su nuevo libro Todos los Microrrelatos en el Día de la Esperanza. El libro es la octava obra de la periodista quien en los últimos cinco años ha publicado tres obras de Anónimo Infinitos y que se contemplan ahora con este tomo recopilatorio y que se completan ahora con este tomo recopilatorio de todos los Microrrelatos de la Vida con 880 páginas que reúnen en un solo libro todas sus mejores obras literarias. Una publicación que asegura haberle enseñado que hay cosas como el amor, la amistad o la enfermedad que nos unen. Además de los cuatro libros sobre Anónimos Infinitos la periodista es también autora de Canta Rocío Canta dedicado a Rocío Jurado, Soy Rafael Lista el homenaje al cantante de Linares en el 60 aniversario sobre los escenarios Chipiona un paraíso cercano la primera guía turística de Chipiona y en este último año Lola el brillo de sus ojos con motivo del centenario del nacimiento de una jerezana universal como es Lola Flores.